Algebra de Valdor, capítulo 11 Máximo común divisor, ejercicio 112 Máximo común divisor de polinomios Hallar por descomposición en factores el máximo común divisor de los siguientes dos polinomios El primero es un trinomio y el segundo un polinomio de cuatro términos que también se conoce como cuadrinomio Procedimiento Para hallar el máximo común divisor de dos o más polinomios se procede como sigue Primero, se factoriza cada uno de los polinomios Segundo paso, se identifican los factores comunes y tercero, se deduce el máximo común divisor de esos polinomios que será el producto de los factores comunes Vamos a denotar el máximo común divisor de estos dos polinomios escribiéndolos dentro de un paréntesis y separados por una coma Aquí tengo el primer polinomio, ahora el segundo 2a a la 2 menos 2ab más ab menos b al cuadrado En el primer paso factorizamos ambos polinomios El primero de ellos es un trinomio cuadrado perfecto Porque El primero y tercer términos tienen el igual signo La raíz cuadrada del primer término es 2a La raíz cuadrada del tercer término es b Y el doble producto de estas dos raíces es 2 por 2 4ab Coincide con el segundo término del trinomio Los trinomios cuadrados perfectos se factorizan escribiendo dentro de un paréntesis La raíz cuadrada del primer término El signo del segundo La raíz cuadrada del tercero Y este binomio elevado al cuadrado En el álgebra de Valdor se enseñan a factorizar los trinomios cuadrados perfectos en el ejercicio número 92 El segundo polinomio Como tiene cuatro términos Lo vamos a comenzar a factorizar por asociación Voy a asociar los dos primeros términos porque ambos tienen un factor común 2 Pero un factor común numérico 2 Tienen pues esa particularidad Y voy a asociar Los dos últimos El factor común en la primera asociación es 2a Sacamos el factor común y luego dividimos cada término entre ese factor y obtenemos a menos b Y en la segunda asociación tenemos un factor común que es b Sacamos el factor común y luego dividimos cada término entre el factor común y obtenemos a menos b Y como luego de sacar ese factor común a ambos O sea Como al sacar al factorizar cada una de estas asociaciones Sacando el factor común respectivo en ellas se obtiene este factor a menos b que es común a ambos Se dice que la asociación tuvo éxito Y ahora se factoriza por a menos b Escribe el factor común y se divide luego cada término por ese factor común Y esta después es la forma factorizada de este polinomio Por último tomamos los factores comunes en ambas descomposiciones Y es 2a más b elevado a la 1 Por lo tanto el máximo común divisor de estos dos polinomios es 2a más b Les recomiendo que se suscriban a mi canal de YouTube Y una vez suscritos hagan clic sobre la campanita para que a su correo electrónico les llegue una notificación cada vez que yo publique un video nuevo Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!